Escucha esta poderosa oración y cubra a tu familia con el Espíritu Santo. Oración para la familia. Espíritu Santo, concédeme a mí y a mi familia tus dones divinos, con los que fortaleciste a los apóstoles de nuestro amado Jesús. Aquella gracia poderosa que ilumina el entendimiento, mueve dulcemente la voluntad y vence gloriosamente la debilidad de la carne. Concédenos el don de una clara inteligencia, el conocimiento del bien y buena voluntad de ejercitarlo. Toma bajo tu divina protección a mis hijos, presérvalos de toda pasión vergonzosa, protégelos y líbralos de caer en los lazos de la seducción, con que el demonio intenta hacerlos caer en el pecado. Hazlos, humildes, obedientes, honrados y temerosos de Dios, amantes de la verdad y de la pasión de nuestro amado Jesucristo. Dale la gracia para vencer los vicios y pasiones de la humanidad actual. Y por favor, concédeme la gracia y el acierto necesario para educarlos y dirigirlos hacia la práctica y palabra de Dios. Ven, Espíritu Creador, Ven, Espíritu Creador, entra a mi hogar y visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, donde Dios Altísimo, Fuente Viva, Fuego, Caridad y Espiritual Unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne. Oh Dios, Espíritu Santo, postrados ante tu divina majestad, venimos a consagrarnos a ti con todo lo que somos y tenemos. Por un acto de la omnipotencia del Padre, hemos sido creados. Por gracia del Hijo, hemos sido redimidos. Y por tu inefable amor, has venido a nuestras almas para santificarnos, comunicándonos tu misma vida divina. Permanece entre nosotros para presidir nuestras reuniones. Santifica nuestras alegrías y endulza nuestros pesares. Ilumina nuestras mentes con los dones de la sabiduría, del entendimiento y de la ciencia. En horas de confusión y de dudas, asístenos con el don del consejo, para no desmayar en la lucha. Y en el trabajo, concédenos tu fortaleza. Que toda nuestra vida familiar esté impregnada de tu espíritu de piedad. Y que a todos nos mueva un temor santo y filial para no ofenderte. Aleja de nosotros al enemigo, danos mucha paz y sé tú mismo nuestro guía. Aleja de nosotros todo mal y todas aquellas personas malintencionadas. Y cada noche, vela Espíritu Santo por nuestro sueño, llenándonos de paz y amor nuestros corazones. Tú, que eres la santidad misma, asístenos en todo momento por tus dones y gracias. Queremos llevar una vida santa en tu presencia. Por eso hoy, te hago entrega de mi familia y de cada uno de nosotros por toda la eternidad. Te consagramos nuestras almas y nuestros cuerpos, nuestros bienes materiales y espirituales, para que sólo tú dispongas de nosotros y de lo nuestro según tu beneplácito. Y concédeme también, oh Espíritu Santo, dador de todos los buenos dones, el favor especial por el cual te pido, si es por tu honor y gloria y por nuestro bienestar. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbelo en los comentarios para reforzarla aún más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Gracias infinitas te doy, Espíritu Santo, por la familia que me has ayudado a conseguir. Gracias por todas las bendiciones y oportunidades recibidas. Gracias por todas las maravillas que haces en mi vida, por mi familia, por mis proyectos y por ayudarme a cumplir las metas que me propongo. Te alabo porque realmente eres santo y te agradezco cada día por habitar en mi corazón y en el corazón de mi hogar. Gracias por estar en mi vida porque tú me has guiado a la salvación, has renovado mi espíritu y me abriste los ojos para ver y saber la verdad. Ayúdame a verte más claramente, a reconocer tus movimientos en mi vida y en la vida de mi familia. Ayúdanos a ser más sensibles para acercarnos más a ti. Yo sé que en algunos momentos me he portado egoísta y rebelde, pero te ruego que me ayudes a ser una mejor persona obediente y comprenda tu liderazgo. Hoy te pido ayuda y consuelo. Tú me conoces muy bien, sabes de mis dolores y angustias, mis necesidades y ansiedades. Hoy y todos los días de mi vida te doy las gracias por habitar en mí y en el corazón de mis hijos. Espíritu Santo, ayúdanos a descansar y disfrutar en tu comodidad hoy y siempre. Ayúdanos a caminar en como lo haces tú. Cultiva buenos frutos en nuestras vidas porque tú eres el que produce esto en mí. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. No puedo vivir sin estas cosas. Te necesitamos. Enséñame a conocer y buscar a Dios por quién y para quién fui creado. Llena mi corazón con un santo temor y un gran amor por Él. dame compunción y paciencia y no me dejes caer en pecado. Ayúdame a incrementar la fe, la esperanza y la caridad en mí y hacer de mí una persona impecable llena de virtudes. Te suplico, me ayudes a crecer ampliamente a través de tus siete dones. Hazme un fiel seguidor de Jesús y una ayuda para mi prójimo. Dame la gracia de guardar los mandamientos y de recibir los sacramentos dignamente. Levántame a la santidad en el estado de vida al que me has llamado y guíame a través de una muerte feliz a la vida eterna. En el nombre de Jesús Amén Amén Vuelva a cerrar tus ojos y toma aire profundamente. Siente la presencia del Espíritu Santo en tu vida, en tu hogar y en cada uno de los miembros de tu familia. Los siete dones forman un tramado entre ustedes aunque estén a la distancia el Espíritu Santo los une. Así que envía tus bendiciones para cada uno de ellos. Y al finalizar si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Que tengas un hermoso día en compañía del Señor y bajo la bendición del Todopoderoso. y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. La más fuerte oración para recibir un milagro de dinero recibe la bendición de Dios para la estabilidad económica para ti y tu familia. Es muy importante que para que estés receptivo receptiva a esta oración te busques un lugar tranquilo y puedas relajar todo tu cuerpo y liberar todas tus tensiones. También es muy importante que la escuches completamente para entender el porqué de tu escasez de dinero. aquí vamos. Amado Padre hoy me acerco a ti por lo que ya sabes que estoy precisando. Preciso un milagro de dinero preciso tener una estabilidad económica suficiente como para vivir con mi familia dignamente. Haz por favor que no me falte el pan en mi mesa y que un techo cobije a mí y a mi familia. Sálvame de inclemencias que no pueda afrontar con tu divina caridad oh celestial divina providencia. Concédeme el derecho de poder defenderme ante las carencias y aflicciones y que con mi familia vivamos sanamente con el sustento de cada día. Baja tu bendición sobre nosotros y no permitas que nada nos separe de ti. Padre todopoderoso por favor no me desampares en ti dejo mi urgente petición para que tú con tu clemencia me bendigas hoy y siempre te amo y confío en ti con todo mi ser. En mi interior siento que me escuchas que me miras y eso me reconforta y me das esperanza. Tú me das calma sosiegas mi espíritu y alivias mis cargas. Padre tú que siempre con generosidad me llenas de paz y favores recibe en tus brazos una vez más y no me abandones. Dame aliento para que pueda caminar sin errar ni decaer y con tu poder obra un milagro en mi vida para que se acabe tanta carencia y necesidad. En especial te solicito lo siguiente que específicamente está complicando mi vida y que con tu ayuda y poder quiero solucionar. a continuación cierra tus ojos y cuéntale con todo detalle a Dios Todopoderoso que estás precisando en tu vida. Pídeselo de corazón y la bendición vendrá a tu vida y si deseas reforzar aún más tu petición escribe en los comentarios te ayudará a meditarlo mejor y pedirlo más específicamente. Gracias Padre por escuchar mi urgente petición otórgame tu gracia divina y líbrame de todo mal a mí y mi familia que la prosperidad económica en nuestro entorno sea abundante para poder enfocarnos en difundir tu palabra y no estar preocupados por cuestiones básicas de supervivencia. Me entrego a que el dinero llegue a mi vida de la forma que consideres más justa para mí ya sea con un buen trabajo estable y bien remunerado con un lindo emprendimiento que genere los ingresos que ansío o aún mejor de la manera menos pensada como por lo general suele sobrar. Quito de mi mente ahora mismo todo prejuicio sobre el dinero anulo toda envidia sobre el que tiene más que yo porque si sé de algo para qué vine a esta vida es para no juzgar más bien al contrario trataré de aprender de las personas que han encontrado un equilibrio económico en sus vidas porque la mayor riqueza ya la tengo la llevo conmigo nada te hace más rico que estar en comunión espiritual con vos amado padre pero aún me falta aprender a vibrar en abundancia de dinero para gozar de plenitud material junto a mi familia porque estoy seguro estoy segura que tú no quieres que sufra escasez tú siempre quieres lo mejor para tus hijos por favor muéstrame qué quieres que aprenda con el mensaje que me envías a través de la falta de dinero quiero superar ya este aprendizaje para pasar al próximo que de seguro será aún más difícil si es de ser un cambio de actitud mía me entrego a que me moldees para que la abundancia llueva en mi vida y en la vida de mi familia me entrego por completo a las enseñanzas de tu hijo Jesús mi gran maestro Padre Padre extiende tu mano y dame tu bendición derrama tu perdón sobre mí y purifica y limpia mi alma haz que pueda conseguir la tranquilidad que tanto anhelo la paz y estabilidad que tanto preciso no me desampares ni me dejes solo ni me dejes sola y así pueda ganar esta dura batalla a la que me enfrento confío en ti siempre confiaré en ti porque tú quieres para mí lo mejor y aunque me sienta débil y perdido sé que tú estás conmigo dándome el auxilio que necesito no me rendiré ni entraré en desesperación porque de ahora en adelante tú guiarás mis pasos iluminarás mis acciones y aclararás mis dudas llena de fuerza y valor mi espíritu y desborda abundancia y prosperidad en mi vida entrego mi ego para ser humilde de corazón y pondré todos mis esfuerzos con sabiduría para salir adelante de esta situación que me tiene atrapado me tiene atrapada derrama tus favores y milagros sobre todos los que amo y sobre aquellos que los necesitan tanto como yo míranos a tus hijos con bondad y protégenos inunda nuestros corazones con tu amor y generosidad danos la paz y felicidad que ansiamos y alivia todas las pesadas cargas que nos oprimen gracias por tu amor y por tu presencia en nuestras vidas en el nombre de Jesús amén no te vayas aún te leeré algunos versículos que te ayudarán mucho a entender el porqué de la escasez de dinero en tu vida romanos 13 7 paguen a cada uno lo que le corresponda si deben impuestos paguen los impuestos si deben contribuciones paguen las contribuciones al que le deban respeto muéstrenle respeto al que deban honor ríndanle honor este versículo nos enseña que no podemos deber nada en la vida no nos podemos escapar de nuestras deudas por eso es importante no asumir nuevas deudas que podamos evitar y las deudas que vienen consigo mismo en la vida hay que pagarlas uno por uno respetando a nuestro prójimo y asumiendo nuestras responsabilidades proverbios 13 11 el dinero mal habido pronto se acaba quien ahorra poco a poco se enriquece este versículo nos enseña que para obtener el dinero tiene que ser bien habido no se pueden buscar caminos cortos que perjudiquen a un tercero porque si perjudicas a un tercero eso se te vendrá en contra y el que poco a poco ahorra se enriquece nos habla de que cuando tenemos prosperidad hay que ahorrar un poquito para tener un colchón para los momentos difíciles proverbios 19 22 de todo hombre se espera lealtad más vale ser pobre que mentiroso este versículo nos enseña sobre nuestra moral y nuestros valores no puedes andar engañando a la gente así porque si todo lo que hagas en esta vida tiene sus consecuencias es una acción reacción si andas mintiendo por la vida o engañando a terceros esto se te vendrá en contra recuerda que mayormente el dinero viene de nuestro esfuerzo a través de nuestro trabajo a través de la recomendación del boca en boca entonces como tú eres es como serás recomendado y allí es donde vendrá la riqueza por eso sigue la palabra del señor en la biblia tienes toda la codificación para orar como un hombre debe así que entrégate a las enseñanzas y verás como tu vida prosperará y te quitarás todos esos pesos ya sea envidia mentiras haraganería o lo que sea que estés pasando y que te llevan a una escasez de dinero sin más me despido te deseo que la bendición llegue a tu vida y que junto a tu familia puedan gozar de mucha prosperidad y si este video te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer bienvenidos a oración poderosa lleva felicidad y alegría a tu hogar y a tu familia te recomiendo que busques un lugar tranquilo donde te puedas relajar y te focalices en todo lo que deseas para tu familia con cada detalle pídeselo al señor y escríbelo en los comentarios para reforzar aún más tu petición aquí vamos padre celestial camina por mi casa y llévate toda preocupación estrés enfermedad y tristeza que puedas llegar a ver mantén nuestra familia siempre unida y no permitas que nada nos separe te pido por mi esposa o mi esposo mis hijos y todos mis parientes quiero que sea siempre nuestro amparo y fortaleza y bendícenos en el nombre de tu hijo Jesucristo pasa tu luz como fuente de agua viva por mi hogar ilumina y guía cada miembro de mi familia colmanos de muchas bendiciones hoy y cada día de nuestras vidas y oriéntanos para complacer tu voluntad hoy seré feliz expulsaré de mi espíritu todo pensamiento negativo me sentiré más alegre que nunca no me lamentaré de nada y toda esa energía de felicidad se la transmitiré a mi familia para que todos nos contagiemos de ella y la paz la armonía y el amor reine en nuestro hogar hoy agradeceré a Dios la alegría y la felicidad que me regala hoy trataré de ajustarme a la vida aceptaré al mundo como es y procuraré encajar en él si sucede algo que me desagrada no me mortificaré ni me lamentaré agradeceré que haya sucedido y capitalizaré el aprendizaje que nuestro Padre quiso darme hoy seré dueña dueño de mis pensamientos de mis nervios y de mis impulsos para triunfar tengo que tener dominio de mí mismo y las personas que me rodeen lo notarán y actuarán acorde a la energía que emane hoy trabajaré alegremente con entusiasmo y pasión haré de mis quehaceres una diversión comprobaré que soy capaz de trabajar con alegría disfrutaré de mis pequeños triunfos y no pensaré en los fracasos hoy seré amigable no criticaré a nadie si comienzo a criticar a una persona cambiaré la crítica por elogios porque soy consciente de que toda persona tiene sus defectos y sus virtudes es por ello que olvidaré los defectos y concentraré mi atención en las virtudes y así evitaré las discusiones desagradables que a lo único que llevan es a la separación y al odio hoy hoy eliminaré dos plagas de mi vida la prisa y la indecisión hoy viviré con calma con paciencia porque la prisa es el enemigo de una vida feliz y no triunfante no permitiré que la prisa me abrume hoy tendré confianza en mí mismo en mí misma porque Dios está conmigo hoy haré frente a todos los problemas con decisión y valentía y no dejaré ninguno para mañana hoy no le tendré miedo a nada ni a nadie actuaré valientemente porque tendré confianza en que Dios ayuda a los que luchan y trabajan hoy trataré de resolver los problemas de hoy el futuro se resuelve a sí mismo el destino pertenece a los que luchan hoy no pensaré en el pasado no guardaré rencor a nadie y practicaré la ley del perdón asumiré mis responsabilidades y no echaré las culpas a otras personas de mis fracasos hoy comprobaré que Dios me ama y me premia con su amor hoy haré un bien a alguien de mi familia seré cortés y generoso y al llegar la noche comprobaré que Dios me premió con un bien con un día de plena felicidad junto a mi familia porque grande y misericordioso es el Espíritu Santo ante tu divinidad vengo a postrarme ante ti para pedir por mi familia por mi hogar y por mí para que bendigas cada una de las cosas que tenemos que somos muy afortunados de tenerlas para que bendigas cada comida servida en nuestra mesa cada rincón de este hogar que también es tu hogar permanece en nuestras almas y haznos tan puros y nobles como tú aléjanos del mal cuídanos de los enemigos de la envidia del rencor sé nuestro fiel amigo y haznos personas de bien llenas de amor de paz y de bondad a continuación cierra tus ojos y si deseas pedirle algo en especial para tu familia o para ti el día de hoy hazlo con mucha fe con mucho amor mientras continúas escuchando esta poderosa oración Padre amoroso hoy te agradezco porque tengo un hogar el cual ahora es mi responsabilidad tengo una familia a la cual proteger y deseo ponerla bajo tus brazos para que siempre estén bendecidos te enseño todo mi hogar entra en él en cada rincón pongo cada parte de él a tu orden para que seas tú quien decida quien entra y quien sale gracias Señor por cada pared cada cuarto cada piso que conforma este hogar y que ahora estará llena de tu energía y tu amor protégenos del mal somos personas humildes de buen corazón que nos hemos encargado siempre de honrarte y amarte confía en nuestra palabra así como confiamos en la tuya cada día te abro las puertas de mi casa para que vivas en él para que seas un miembro más de nuestra familia para que nos bendigas y nos libres de todo mal que gira a nuestro alrededor esta casa es tuya tú me la concediste por eso deseo que nunca salgas de ella para que el mal nunca pueda entrar para que te lleves todas las angustias y tristezas para que limpies todas las heridas deseo deseo que si hay oscuridad pueda ser reemplazada por amor luz y felicidad lo que nos brindas tú bendícenos señor con tu infinita misericordia guíanos siempre por el camino del bien haznos personas humildes y de buen corazón así como tú habita en nuestra familia en nuestro hogar y en nuestra vida sé el rey de nuestros corazones señor jesús tú que viviste en una familia feliz haz de esta casa una morada de tu presencia un hogar cálido y dichoso venga la tranquilidad a todos sus miembros la serenidad a nuestros nervios el control a nuestras lenguas la salud a nuestros cuerpos que nuestros hijos sean y se sientan amados y se alejen de la ingratitud y el egoísmo inunda señor nuestros corazones de paciencia y comprensión y de una generosidad sin límites danos el pan de cada día y aleja de nuestra casa el afán de exhibir brillar y aparecer líbranos de las vanidades mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz que la alegría brille en los ojos la confianza abra todas las puertas la dicha resplandezca como un sol sea la paz la reina de este hogar y la unidad su sólido entramado te lo pedimos a ti que fuiste un hijo feliz en el hogar de nazaret junto a tu madre la virgen maría y san jose amén amén si esta oración ha sido de tu agrado por favor regálame una manito arriba y compártela a alguna familia o algún pariente tuyo coméntame que te ha parecido esta oración y recuerda de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer bienvenidos a oración poderosa oración a la virgen maría para tu familia para que nunca le falte el dinero la salud la protección y haya mucha prosperidad en tu hogar ven maría entra y habita en nuestra casa que te ofrecemos y consagramos a ti sois bienvenida te recibimos con alegría de hijos que acogemos con el mismo afecto con que Juan te recibió en su casa después de la muerte de Jesús distribuye entre cada uno de nosotros las gracias espirituales que necesitamos como las llevaste a la casa de Zacarías danos danos por favor las gracias como obtuviste el cambio del agua en vino a los esposos de Caná mantennos lejos del pecado sin instrumento de luz gozo y santificación como lo fuiste en la familia de Nazaret sé para nosotros madre maestra y reina aumenta en nosotros la fe la esperanza y el amor infúndenos el espíritu de oración que Jesús camino verdad y vida habite siempre en nuestra casa que suscite las vocaciones sacerdotales y religiosas en nuestras familias y que todos los miembros de esta familia nos reunamos en el cielo hoy querida María yo coloco mi destino en tu seno y te ruego que me concedas aquello que sabes que preciso para mí y mi familia benevolente figura de la iglesia que escucha las súplicas de los que en ti colocamos nuestra confianza no me desampares en estas horas y hazme dichoso dichosa al obtener eso que tanto necesito siempre he sido depositador de mi confianza en ti querida madre y lo haré hasta el final por favor concédeme lo que a continuación te pido de corazón a continuación pídele a la Virgen María todo lo que necesitas para ti y tu familia hazlo con mucha fe y te recomiendo que escribas tu petición debajo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras continúas escuchando esta poderosa oración hoy quiero decirte algo que admiro me sorprende mucho y estoy muy contento muy contenta porque cuando nació tu hijo jesucristo pudiste transformar una cueva oscura y abandonada en el hogar del niño jesús cuando él nació seguramente estuvo muy contento porque tú con mucho amor y con mucha ternura lo recibiste me sorprende mucho como transformaste una situación tan difícil en el lugar ideal para nuestro señor jesucristo hiciste de unos cuantos trapos una bellísima cuna para nuestro señor jesucristo para el rey del universo santísima virgen me sorprende como a pesar de que sabrías que una espada de dolor atravesaría tu corazón siempre estuviste sonriendo dispuesta a ayudar a tu hijo jesucristo para que creciera contento y se formara poco a poco en la misión que su padre dios le había encomendado me sorprende como con san jose un humilde carpintero pudiste formar un hogar hermoso para nuestro señor jesucristo ustedes dos son modelo para nuestra familia los queremos en nuestro hogar es más madre linda los necesitamos ustedes para mi son mi modelo porque a pesar de tantas dificultades de tantos tormentos supieron salir adelante con mucho amor y con mucha paz por eso madre mía la petición de hoy te la pido de todo corazón y también quiero pedirte por todos los matrimonios jóvenes ciertamente que en estos momentos no es tan fácil ser familia pareciera que todo lo tenemos en contra en todos lados escuchamos que no es posible seguir adelante en todos lados podemos ver que dicen que la familia es un proyecto caduco por eso necesitan de ti mucha ayuda especialmente los matrimonios jóvenes ayúdalos dales un gran abrazo y recuérdales que claro que se puede que con tu ayuda y la de tu hijo Jesucristo van a ser muy felices te imploro que intercedas para que mi familia se mantenga unida en el amor en el respeto de uno y otro en la libertad de la misión de cada uno expresada en la comunión y en la caridad compartida que por tu poderosa intercesión podamos alcanzar fortaleza en las dificultades y no suframos por infidelidades ni egoísmos que sepamos mantener el amor que sentimos y convivamos en la unidad familiar en la comunicación y la lealtad y siempre deseando lo mejor para los demás Virgen María acompáñanos en nuestro caminar y refuerza nuestra esperanza y caridad danos tu protección y líbranos de todo mal tú que velas por nosotros te pido nos ayudes a ser dichosos haz que mi familia se mantenga unida en el amor en la concordia la paz y la armonía y por último te pido en especial desde mi corazón por los niños y por mis hijos son niños bellos son niños tiernos son niños de bien cúbrelos bajo tu manto protector manténlos alejados de todo peligro y concédeles el sentido para que puedan comprender y aprender a elegir entre lo bueno y lo malo dales energía y mucha alegría para que crezcan sanos entra en sus dulces corazones y protégelos de cualquier tipo de enfermedad en el nombre de tu hijo jesús amén si esta oración ha sido de tu agrado por favor dale un pulgar arriba y compártelo suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa sin más me despido que tengas un hermoso día en familia y en comunión y me despido el día de hoy con este tema que compuse para ustedes Virgen María Madre de Jesús y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al inocer Madre del Padre Eterno Madre de nosotros también Puro y celestial brillante y radiante como siempre trono de sabiduría y océano de bondad forma nuestro corazón unido que repose para siempre Madre de Jesús Hija de Dios Reina de los pobres Madre de Jesús Madre de Jesús Hija de Dios Reina de los pobres Madre de Jesús Reina de los pobres Hija de Dios Virgen María Madre de Jesús Reina de los pobres Hija de Dios Virgen María Madre de Jesús Madre de Jesús Madre de Jesús Madre del Padre Eterno Madre de nosotros también Puro y celestial brillante y radiante como siempre Reina de los pobres Hija de Dios Virgen María Madre de Jesús Reina de los pobres Hija de Dios Virgen María Madre de Jesús Reina de los pobres Hija de Dios Virgen María Madre de Jesús Reina de los pobres Hija de Dios Virgen María Madre de Jesús Madre de Jesús Madre de Jesús Madre de Jesús Trono de sabiduría, diocéano de bondad Forma nuestro corazón unido que repose para siempre Madre del Padre Eterno, Madre de nosotros también Reina de los pobres, hija de Dios Virgen María, Madre de Jesús Reina de los pobres, hija de Dios Virgen María, Madre de Jesús Oración al Espíritu Santo Recibe al Espíritu Santo y protege a tu familia con esta oración milagrosa Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser y la de toda mi familia Hoy realizo esta entrega para que de aquí en adelante seas nuestro guía en cada uno de los instantes de nuestras vidas En cada una de nuestras acciones, que seas nuestro director, nuestra luz, nuestro guía, nuestras fuerzas y todo el amor de nuestros corazones Hoy nos abandonamos sin reservas a vuestras divinas operaciones Y queremos ser siempre dóciles a vuestras santas inspiraciones Oh Santo Espíritu, dignaos formarnos con María y en María según el modelo de vuestro amado Jesús Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador Amén Mientras escuchas esta oración milagrosa Si quieres pedir algo en especial para tu familia Hazlo con mucha fe y escríbelo en los comentarios Dios Espíritu Santo, tú que me aclaras todo Que iluminas todos los caminos para que alcancemos nuestros ideales Tú que nos das el don divino de perdonar y olvidar el mal que nos hacen Y que en todos los instantes de nuestras vidas estás con nosotros Quiero en este corto diálogo agradecerte por todo Y confirmar que nunca quiero separarme de ti Por mayor que sea la ilusión material Deseo estar contigo y toda mi familia en gloria perpetua Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo Inspíranos siempre lo que debemos pensar Lo que debemos callar y cómo debemos actuar Lo que debemos decir y cómo decirlo Lo que debemos hacer para gloria de Dios Bien de las almas y nuestra propia santificación Espíritu Santo, danos agudeza para entender Capacidad para retener Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Y método y facultad para aprender Ven, dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Reconfortanos en los duelos Repártenos tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Permanece entre nosotros Para presidir nuestras reuniones Santifica nuestras alegrías Y endulza nuestros pesares Ilumina nuestras mentes Con los dones de la sabiduría Del entendimiento Y de la ciencia En horas de confusión y de dudas Asístenos con el don del consejo Para no desmayar en la lucha Y en el trabajo Concédenos tu fortaleza Que toda nuestra vida familiar Está impregnada De tu espíritu de piedad Y que a todos Nos mueva un temor santo y filial Para no ofenderte a ti Que eres la santidad misma Por eso hoy Te hago entrega de mi ser Y la de mi familia Por el tiempo Y la eternidad Te consagramos nuestras almas Y nuestros cuerpos Nuestros bienes materiales Y espirituales Para que tú Solo dispongas de nosotros Y de lo nuestro Según tu beneplácito Solo te pedimos La gracia Que después de haberte Glorificado en la tierra Pueda toda nuestra familia Alabarte en el cielo Donde con el Padre Y el Hijo vives Y reinas Por los siglos de los siglos Concédenos El don de una clara inteligencia La sabiduría Para distinguir El bien del mal Y buena voluntad De ejercitar Las buenas acciones Tomad Bajo vuestra divina protección A mis hijos Preservadlos De toda pasión vergonzosa Protegedlos Libradlos De caer En los lazos De la seducción Con que el demonio Intenta hacerlos Caer en el pecado Hacedlos humildes Obedientes Honrados Y temerosos De Dios Amantes de la verdad Y de la palabra Del Señor Dadles gracia Para vencer Los vicios Y pasiones Y a mí Concededme la gracia Y el acierto Necesario Para educarlos Y dirigirlos Y hacerme obedecer De ellos Ven Espíritu Santo Y visita El hogar De tus fieles Haz un templo De gracia En nuestro hogar Con el don De tu santa presencia Tú Tú El amor Que consuela A los hijos Como eterno Regalo Del Padre Caridad Fuente Viva De gracia Llama Eterna De amor Verdadero Entra Hasta el fondo De nuestras almas Divina luz Y enriquecenos Mira el vacío Del hombre Si tú No estás Por dentro Mira el poder Del pecado Cuando no envías Tu aliento Ilumina con tu luz Nuestros ojos Y tu amor Se derrame En nuestras almas Tu poder Nos sostenga En la lucha Y renueve Nuestras fuerzas Cansadas Ilumina con tu luz Nuestros ojos Y que tu amor Se derrame En nuestras almas Sé la mano Que venzan Las luchas Y el sendero Que guíe Nuestros pasos Haz Que triunfen Mis hijos Al mal Y que reine La paz En sus almas Fortalece La fe De mi familia Que han nacido En la vida Divina Que siempre Demos gloria A Dios Padre Y a Jesús Triunfador De la muerte Y a ti Espíritu Santo Vida de las almas Alabanzas Y honor Para siempre Libranos Siempre Del maligno Enemigo Y en la última batalla Úngenos Y en la hora De nuestra muerte Defiéndenos Entonces Llámanos Hacia ti Para que con Todos los santos Alabemos al Padre Al Hijo Y a ti Consolador Piadoso Y eterno En el nombre De nuestro amado Jesucristo Amén Amén Mantén Tus ojos Cerrados Unos segundos Contempla El Espíritu Santo Que ingresó En ti En cada Molecula De tu ser El Espíritu Santo Que ingresó En cada Miembro De tu familia Esa luz Resplandeciente Blanca Que irradia Al caminar Y contagia A cada ser Que está Contigo Permite Que esa energía De luz Infinita Se expanda Cada vez Más Y que cuando Estés Con tus seres Queridos Esa luz Los una Aún más Luz Blanca Amor El incondicional Resplandeciente Ese Es el Espíritu Santo Que debemos Cada uno Llevar Dentro Te deseo Que tengas Un hermoso día En familia En bondad Y misericordia Recuerda Que siempre Dios Está entre Nosotros Y nos da En la medida Justa Si esta oración Ha sido De tu agrado Por favor Dale un pulgar Arriba Y compártela Suscríbete Al canal Para recibir Cada día Una oración Poderosa Y recuerda Que ser feliz Es un derecho Que tenemos Al nacer Audiojungle 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 Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal!